Denuncian presunto fraude electoral en Venezuela. De acuerdo a las imágenes, la información sobre los votos de peruanos en Venezuela habría sido modificada en la página oficial de la OMP, pasando de una cantidad significativa de actas procesadas a cero en el transcurso de las horas. Las irregularidades no paran y siguen teniendo gran peso en toda esta contienda electoral, así fue lo que sucedió en Venezuela. ¿Será que en otros países también? ¿Qué dirá el organismo encargado sobre esto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.